La primera lectura de hoy está tomada del capítulo número 17 de Jeremías. Seguramente hemos oído la expresión jeremiada para referirse a un lamento, sobre todo un lamento marcado por el pesimismo. Y la verdad es que este profeta, uno de los cuatro profetas mayores del Antiguo Testamento, es casi siempre recordado por esa característica de tristeza, de queja, de desesperanza. Así que si uno llega al capítulo número 17 del libro de Jeremías, fácilmente puede decir, queda verificado, queda comprobado todo lo que yo me temía. Efectivamente, este hombre es la encarnación misma del pesimismo. Uno puede sentir eso, uno puede sentir que se trata simplemente de pesimismo. Cuando Jeremías dice, maldito quien confía en el hombre, quien pone en la carne su confianza. O cuando dice, hacia el final del texto que hemos escuchado, cuando dice, nada más falso y enfermo que el corazón, ¿quién lo entenderá? Esas afirmaciones rotundas tienen la característica como de un lamento profundo y también de una desesperanza muy grande. Pero no se nos olvide que también hay unas expresiones complementarias que no se deben pasar por encima. Porque Jeremías dice, mira, no pongas tu confianza en el ser humano, pero dice, aprende a poner tu confianza en Dios. O sea que hay que completar las frases. Casi parece que lo que Jeremías nos está diciendo es, mira, qué bueno que te decepciones un poco del ser humano, o mucho del ser humano, para que aprendas a conocer aquel que nunca te va a decepcionar. Ya eso no es simplemente una noticia triste, ya eso es algo, ya eso es algo mucho más valioso. Y lo mismo con respecto al corazón. Jeremías nos dice, nada más falso y enfermo que el corazón, ¿quién lo entenderá? Pero luego añade, yo, el Señor, sondeo el corazón, penetro las entrañas, para dar al hombre según su conducta. O sea que, conocer, entender el corazón humano es bastante difícil, pero no es imposible, ciertamente no es imposible para Dios. De hecho, en otro lugar, dice la Escritura, Él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones. Así que, no nos entreguemos a los estereotipos y a los lugares comunes para decir, ah, es Jeremías, pues ahí está pintado Jeremías, la tristeza, ahí está la decepción de Jeremías. No, realmente el camino de Jeremías no habría que calificarlo en términos de pesimismo. Lo que hay que decir de Jeremías, más bien, es que es un hombre que vive desde un realismo extrañamente profundo. Un realismo, un realismo que no se queda en los datos, que no se queda en la información, porque eso nos sucede hoy con frecuencia, que creemos que sabemos mucho, pero tal vez lo que creemos que sabemos es, sobre todo, información y datos. No, el realismo de Jeremías es extrañamente profundo. Y digo esas palabras porque, porque Jeremías tuvo que enfrentarse con sus miedos más horribles, con su fragilidad más terrible, con las traiciones más dolorosas, con las incoherencias más clamorosas. Jeremías tuvo que enfrentarse a todo eso. Tuvo que conocerlo, tuvo que sufrirlo. Y precisamente porque conoció esas profundidades, porque buceó en las profundidades de las incoherencias y del poder del pecado en el ser humano. Por eso viene Jeremías a decirnos, miren, 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 si ustedes quieren encontrar lo que es sólido, lo que es verdadero, lo que permanece para siempre, búsquenlo en el Señor. Y eso, y eso, aunque venga de un profeta con fama de triste, eso es una noticia muy buena y muy alegre.